1, 2, 3 ¡A jugar! Es muy entretenido jugar con mis amigos Algo se nos va a ocurrir nos vamos a divertir Soy Lila, Renato, Cocoró y Pancho Vamos todos a jugar te queremos invitar 1, 2, 3 ¡A jugar! 1, 2, 3 ¡A jugar! 1, 2, 3 ¡A jugar! Hoy jugaremos al congelado ¿Están todos listos para la competencia de velocidad? ¡Sí! Esta vez sí ganaré ¡Alistarse! ¡Prepararse! ¡Listos! ¡Fuera! Llegué a la meta de nuevo Yo llegué a segunda, también es un buen lugar Llegué tercero No te desanimes Renato, a la próxima puede ser tú quien gane No dices porque ganaste Corramos nuevamente, te aseguro que esta vez lo harás mejor No gracias, no quiero jugar más Pero correr es muy divertido Para ustedes será divertido, para mí es muy aburrido Porque siempre llegó último Renato, regresa Es solo un juego Creo que no entendió que esto era solo un juego Vamos a buscarlo para subirle el ánimo ¡Sí! ¡Sí! Soy el peor corredor que existe ¡Renato! 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 ¿Dónde se habrá metido? No lo sé, todos vimos que caminó en esta dirección Renato no entendió que ganar o perder da lo mismo, porque es solo un juego ¡Shh! ¡Shh! Hay algunos a los que no les gusta perder Tal vez es mejor dejar a Renato solo ¡Y nosotros continuaremos jugando! ¡Vamos! No hay nada como un buen descanso No entiendo por qué se comporta así Hola niños ¿Por qué esas caras? Renato no quiere jugar con nosotros a correr ¿Por qué? Porque siempre llega en último lugar Entiendo Entonces yo tengo una solución ¿Cuál? ¿Dónde está Renato? Escondido detrás de las hortencias ¡En el estero! Espérenme aquí y ya verán ¡Renato! ¡Renato! ¿Dónde se habrá metido? ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que te encontré! Te estaba buscando para que juguemos No quiero ¿Por qué? Porque no soy bueno para jugar Cuando corremos siempre llego último ¿Quién dijo que jugar se trata de ganar o perder? Este... no lo sé Lo importante es disfrutar el juego y pasarlo bien con los amigos ¿Estás seguro? Sí, existe un juego donde lo único que importa es la concentración y el equilibrio ¿Cuál es? Si quieres averiguarlo, tienes que venir conmigo ¡Sí! Espero que Chocolo vuelva pronto con Renato Ahí viene ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hola Renato ¡Qué bueno que viniste! Lo hago porque Chocolo conoce un juego donde lo más importante no es ganar ¡Exactamente! Y el juego se llama Congelado ¿Ustedes lo conocen, niños? ¿Cómo se juega? Deben moverse de un lado a otro y cuando yo diga Congelado, permanecer totalmente quietos ¿Y eso es todo? Cuando estén congelados, no podrán hablar, ni reír, ni hacer gestos, ¿entendido? ¡Sí! Ustedes también pueden hacerlo Entonces, uno, dos, tres... ¡A jugar! Vamos, corran, corran Que hace mucho frío Yo no digo pío Digo congelado Vamos, corran, corran Que hace mucho frío Muevo la cabeza Digo congelado ¡Te moviste! Es que no me pude concentrar Vamos, corran, corran Que hace mucho frío Una pierna arriba Digo congelado No pude mantener el equilibrio ¿Y ustedes? Vamos, corran, corran Que hace mucho frío Con la mano arriba Digo congelado Me cansé Vamos, corran, corran Que hace mucho frío Todo el mundo atento Cuando digo pío Yo no dije congelado, niños Deben concentrarse y más Ahora me concentraré mejor Vamos, corran, corran Que hace mucho frío Con cara de enojo Digo congelado Muy bien, Renato Lo has hecho excelente Y ustedes también Me encantó este juego Yo me divertí mucho Nosotros también Y lo más importante Es que nadie ganó ni perdió Calma, Josefina ¿Qué te sucede? Acabo de perder Acabo de perder ¿Un juego? No importa, Josefina Lo importante es compartir Y divertirse No Quiero decir que acabo de perder La receta de cocina Que dulcita me dio Pero eso no es grave Para mí sí ¿Josefina? ¿Qué? Tenemos un juego Para que te relajes Y diviertas ¿Cuál? Se llama congelado Y debes hacer Todo lo que diga la canción Está bien Vamos, corran, corran Que hace mucho frío Con una sonrisa Digo congelado ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo una lluvia de libros? No, pero una lluvia de ideas sería de gran ayuda Pero, ¿qué pasa, Lila? Es que me han dado una tarea en la escuela Debo escoger un cuento para representarlo con mis amigos Y no puedo decidir Nosotros te podemos ayudar a escoger Sí, porque nos encantan los cuentos A ver, a ver Érase una vez Ya sé Podrías representar el cuento del patito feo Cada vez que lo escucho me llena de tristeza A mí también me da pena el patito feo No me gusta cuando los otros patos se burlan de él Se me ocurre un cuento bien alegre y lleno de aventuras ¿Cuál? Aladino y la lámpara maravillosa Ahí aparece un genio que puede conceder tres deseos ¡Me encanta ese cuento! Pero, Aladino es un hombre y yo quiero representar a una mujer Entonces deberías elegir la caperucita roja En él aparece un lobo, una abuelita, un cazador y un canasto con comida Todos conocen el cuento Ese es el problema Es tan famoso que a otra compañera de la clase ya se le ocurrió ¡Niños! ¡Qué concentrados se ven! Es que debo hacer una tarea muy difícil ¿Cuál tarea? Debo escoger un cuento para representarlo en la escuela ¡Y no hemos encontrado ninguno! ¿Un cuento para representar? Sí, debo disfrazarme y luego actuar Comprendo, entonces tendremos que encontrar los elementos necesarios para eso ¡Veamos! ¿Qué tenemos aquí? Una corona y una varita ¡Una capa! ¡Una máscara! ¡Un sombrero con una pluma! ¿Ves, Lila? Tienes muchos elementos para disfrazarte Pero no sé a qué cuento pertenecen No puedo representar una historia si no la conozco ¡Niños! Hay una solución muy simple para este problema ¡Pueden crear su propio cuento! ¿Crear nuestro propio cuento? Sí, les propongo inventar una historia ¡No sabemos cómo se hace eso! Solo hay que echar a volar la imaginación Pero... pero los cuentos los hacen los grandes Los niños también pueden hacerlo ¿Y si nuestro cuento resulta aburrido? Pero ustedes están creando cosas todo el tiempo sin darse cuenta ¿Nosotros? Sí, cuando inventan juegos o le cambian la letra a una canción Crear un cuento parece más difícil que eso Mmm... hay un juego que los puede ayudar Se llama... ¿Y luego qué? ¿Y luego qué de qué? No, así se llama el juego Pongan atención para que después lo jueguen con sus amigos Concéntrense y piensen muy bien ¿Qué personajes podrían representar con los objetos que tomaron de la caja? Mmm... Bueno, yo tomé una capa y podría ser un... Mmm... ¡Príncipe! Y si hay un príncipe, debe haber un villano Yo seré el terrible enmascarado Bueno, como yo soy alto y fuerte, seré el guardia del palacio Y este será mi sombrero de mosquetero Con la corona, yo puedo ser una princesa Con la varita mágica, puedo ser un nada madrina Estamos listos para crear un cuento Entonces, uno, dos, tres A crear Así lo es ¡A jugar! Cada uno imagina una historia con su personaje Y al terminar los temas preguntamos ¿Y luego qué? ¿Puedo comenzar? ¡Sí! Bueno, había una vez Una princesa que tenía un castillo muy grande Ahí tenía de todo Juguetes, golosinas, ropa Pero deseaba tener, mmm... ¿Y luego qué? Yo continúo La princesa quería tener flores Y en el bosque encontró muchísimas Por eso se quedó a vivir allí Para el terrible enmascarado se enfureció Porque ese era su reino Y encerró a la princesa en un calabozo ¿Y luego qué? Llegó al bosque un príncipe Que provenía de una tierra lejana Y como era muy valiente Decidió rescatar a la princesa Encontró la entrada secreta al calabozo Y luego llegó hasta la celda Donde se encontraba la princesa Y... y... ¿Y luego qué? ¡Yo sé! Había un enorme y fuerte guardia Vigilando la puerta Y el príncipe valiente Se lanzó para derribarlo Pero al guardia No se le movió ni un pelo El príncipe no sabía qué hacer ¿Cómo iba a rescatar a la princesa? ¡Yo sé! Llegó el hada buena del bosque Y con su varita mágica le dio al príncipe El poder de la creatividad y la astucia Tú encontrarás una solución a este problema Le dijo ¿Y luego qué, Renato? Al valiente príncipe se le ocurrió algo muy inteligente Se apoderó de la pluma del guardia Y luego le hizo cosquillas El mosquetero reía a carcajadas ¿Y luego qué, Pancho? Se sintió tan feliz Que le entregó las llaves al príncipe Para que liberara a la princesa de inmediato Entre los tres huyeron muy lejos del calabuzo ¿Y luego qué, Lila? La princesa y el príncipe Viajaron en un globo por todo el mundo Junto al cosquilloso guardia Quien seguía riendo a carcajadas ¿Y luego qué, Cocoró? El temible enmascarado se quedó viviendo en el bosque para siempre Y se dedicó a cuidar sus hermosas flores Y colorín colorado ¡Este cuento se ha acabado! ¿Y pasó por un zapatito roto? ¡Para que mañana inventemos otro! ¿Ven niños que pueden ser muy creativos? Sí, Dulcita Ahora ya sé qué cuento voy a representar en la escuela ¿Cuál? La princesa que tenía muchos amigos ¿Y cuál es ese cuento? ¡Jamás lo oí antes! Tienes razón porque lo acabo de crear Aquí el pasto está más blando Pero te digo, acá llega más sol ¡Ah! ¡Qué buena idea nos dio Josefina! ¡Es un lindo día para un pikni! Sí, lindo Y estuvo muy buena la caminata ¡Ah! ¡Sí, buena! ¡Claro que ahora viene lo mejor! Comerse todas las cosas ricas que trajimos ¡Mmm! Pero a este paso ¡Se hará de noche antes que probemos bocado! ¡Te digo que aquí! ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! ¡El pasto está blando! ¡Perfecto! ¡Llega mucho sol! ¡Ya era hora! ¡Mmm! ¡Sin duda un picnic es lo mejor! Sí, esto es lo más bello que he visto ¡Y el pasto está más blando! ¡Y el sol está tan luminoso! ¡Hay alguien que se aproxima! ¡Cirlo! ¡Uy! ¡Va como una flecha! ¡Qué velocidad! ¡Ah! ¡No da un paso en falso! ¡Oh! ¡Ojalá nosotros pudiéramos correr así! ¡Pero si todos pueden con un poco de práctica! ¡Ah! ¡Sí! ¿Por qué no practican correr jugando a la pinta? ¿La pinta? Ustedes tendrán que salir corriendo y yo intentaré pintarlos ¿Cómo sabremos a quién has pintado? ¡Yo lo diré! ¡Suena difícil! ¡Les daré ventaja! ¡Sí! ¡Juguemos, juguemos, juguemos! ¡Uno, dos, tres! ¡A jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tinta! ¡Me alcanzaste! ¡Y ahora te toca pintar a ti! ¡Aquí voy! ¡Lila la lleva! ¡Descansaré un momento! ¡Parece que es hora de correr! ¡Uy! ¡Tinta! ¡Qué rápida eres, Lila! Pero ya verás que no eres la única ¡Aquí estoy! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Te alcanzaré! ¡No me alcanzaré! ¡Mira eso! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Ya, ya, ya! ¡Una vez es suficiente! ¡Y ahora, ¿a quién pinto yo? ¡A Pancho! ¡Nadie lo ha pintado! ¿Será porque nadie lo ha visto? ¡Es verdad! ¿Dónde se metió? ¡Pues de mí! ¡No escapará! ¡Cocoro la lleva! ¡Pinta! ¡Pancho la lleva! ¡Ay, muy bien! ¡Calma! ¡Que no cunda el pánico! ¡Oh! ¡Oh! Parece que necesito un descanso ¿Qué pasó, Pancho? ¿No te gusta correr? ¡No, no, no! ¡No es eso! ¡Es que ustedes son muy rápidos! ¡Solo debes seguir intentándolo! ¡Es que estoy un poco cansado! Quizás es hora de comer algo Pero... ¿Qué es esto? ¡Nuestro picnic! ¡Nuestra comida ha desaparecido! ¡No es posible! Me pregunto... ¿Quién se puede haber llevado nuestra comida? ¿Hormigas? Muy pequeñitas Tienes razón ¿Un rinoceronte? Podría ser... ¡Pero si aquí no hay rinocerontes! Amigos, no pierdan el tiempo ¡Fui yo! Es que... Cuando se trata de mis bocadillos favoritos No puedo parar ¡Ah, claro! Pastel, galletas y sándwiches Por eso no podías correr rápido ¡Exacto! Pero... No entiendo La comida da energía, ¿no? ¡Claro que sí! Todos los seres vivos Obtenemos la energía de los alimentos Pero entonces ¿Por qué estoy cansado? Porque solo comiste comida chatarra Masas, grasas y azúcar Para estar saludable Y ser un buen deportista Es muy importante Tener una dieta balanceada ¿Qué es eso? Significa comer alimentos variados Y en cantidades razonables También significa comer Manteniendo un horario Y no a cualquier hora Mi mamá siempre me dice Que es importante comer frutas y verduras ¡Claro! Las frutas y verduras son muy importantes Para una dieta balanceada Ahora todos hemos aprendido algo nuevo ¡Sí! ¡Juntos! 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 Muy bien, Pancho Yo sabía que lo podías hacer ¡Gracias! ¡Gracias, Cirilo! Pero no nos podemos distraer ¡Un dos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Supongo que todo ese alboroto que escucho Se debe a que ya regresaron ¡Sí! ¡Los deportistas están aquí! Así se hace, amigo Pancho ¡Sí! ¡Felicitaciones! La próxima vez que juguemos a la pinta Estaremos en serios problemas Creo que esto merece un premio ¡Mira! ¡Tu pastel favorito! ¡Sí! Pero voy a aceptar solo una porción ¿Solo una porción? Pero... ¿Por qué? Porque quiero conservar la línea ¡Ay! ¡Me parece muy bien! De hecho, soy una experta en dietas balanceadas para estar en forma ¡Hola! ¡Cúcolón! ¡Pancho! ¡No la alcanzo! ¡Ay! ¡Abrinaron mi pastel! Perdónanos, Josefina Lo hicimos sin querer Lo que más lamento es que el pastel era para ustedes ¡Para nosotros! ¡Mmm! Quizás podría prepararles otro ¡Sí! ¡Solo tendrían que ayudarme a conseguir los ingredientes! ¡Mmm! ¡Pongan atención! Lila, ¿podrías traer leche y azúcar? ¡Sí, Josefina! ¡Y tú, Cocoró! ¿Los huevos y la harina? ¡A la orden! ¡Ayudaremos a Josefina! ¡Y tú, Pancho! ¡Frambuesas y moras! ¡Ay! ¡Me gusta, me gusta! ¡Es rico comer! ¡Yo traeré polvos de hornear y mantequilla! ¡Nos vemos! ¡Vamos a comer pastel! ¡Le diré a Josefina que me dé el trozo más grande! ¡No seas glotón! ¡Pronto! ¡Hay que ir por los ingredientes! ¡Oh, oh! No recuerdo cuáles eran los ingredientes que debía traer Al parecer, no prestamos suficiente atención cuando Josefina nos habló ¿Y qué haremos ahora si los ingredientes no tendremos pastel? ¿Qué pasa, niños? ¿Por qué esas caras? No recordamos los ingredientes que necesitas para preparar el pastel ¿No pudieron memorizarlos? ¡No! ¡Es muy difícil! Les voy a enseñar un juego y verán que es muy fácil memorizar ¡Uno, dos, tres! ¡A jugar! Ustedes en sus casas también pueden jugar al memorice, niños Para memorizar hay que fijarse muy bien en el objeto que se quiere recordar También pueden decir su nombre en voz alta ¡Concéntrense y díganme! ¿Qué hay aquí? ¡Tres tazas! ¿De qué color son? Roja, azul y verde ¿Y ahora? ¿Cuál es la taza que no está? ¡La roja! ¡Muy bien! ¡Qué juego más divertido! ¿Qué hay aquí? Una olla, un plato y una jarra Cierren los ojos ¿No los abran? ¡Ahora sí! ¿Qué falta? ¡La olla! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora, fíjense en mí Cierren los ojos ¡No los abran los ojos! No los abran aún ¡Listo! ¿Qué tengo distinto? ¡Cambiaste sombrero! ¿Ven que es fácil memorizar? ¡Muy fácil! ¡Sigamos jugando! ¡Giren lentamente y traten de recordar todo lo que ven a su alrededor! ¿Qué recuerdas haber visto, Lila? Los árboles, las siembras de maíz y el espantapájaros Yo también vi lo mismo Yo recuerdo el cielo azul, las nubes y el sol ¿Y ustedes, niños? ¿Qué recuerdan haber visto en sus casas? ¡Ay! De tanto jugar ya me dio hambre Entonces, hornearé el pastel Les dictaré los ingredientes nuevamente Lila, tú traerás azúcar y leche ¡Azúcar y leche! ¡Bien! Cocoró, traerás huevos y harina Huevos y harina, a la orden Y tú, Pancho, frambuesas y moras ¡Frambuesas y moras! ¡Voy y vuelvo! ¡Ay! ¡Qué niños más simpáticos! Aquí están los ingredientes Entonces, solo falta que Lila traiga los suyos Mientras la esperamos, los invito a beber un rico jugo de naranjas ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Qué grande se ve la hormiga! ¿Renato? ¡Aquí estás jugando! ¡A que soy un explorador! ¿Puedo jugar? ¡Por supuesto! ¡Veamos qué encontramos aquí! ¡Sí! ¡Qué linda flor roja! ¡Tiene muchos pétalos y huele rico! ¿Y ahora qué exploramos? ¡Vamos al árbol del columpio! ¡Yo llego primero! ¿Por qué se tardará tanto, Lila? Quizás no encontró los ingredientes ¡Quiero comer pastel! ¡Oh! ¡Las piedras son de muchos colores! ¡Y tantos tamaños! ¡Una oruga! ¡Le gusta comer hojas! Para ella debe ser como comer pastel ¿Pastel? ¡Oh! ¡Tengo que llevar los ingredientes a Josefina! ¡Josefina horneará un pastel! ¡Espérame, Lila! Dejé los ingredientes aquí ¿Estás segura? Lo peor de todo es que por mi descuido no tendremos pastel ¿Cuántos cuáles eran los ingredientes que perdiste? ¡Leche y azúcar! ¡Entonces yo los encontré! ¡Qué bien! Se los entregué a Josefina para que los guardara Y como estaban en tu cesta, supe que eran tuyos Así que los usé para hornear el pastel ¿Qué? ¡Ya está listo! ¡Vengan a probarlo! ¿Están todos invitados? ¡Esta pieza va aquí! ¡Mira, Lila! ¿Te quiero poquito para terminar? ¡Cuidado al acercarte! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Oh, Pancho! ¡Lo desarmaste! Disculpa, Renato No fue mi intención Si quieres, te ayudo a armarlo de nuevo ¡Estoy tan feliz que armaría mil puzles! ¡Yo también! ¡Ya no estoy muy feliz! ¿Por qué? ¿Por qué iremos a la escuela? ¡Yepi! ¡Ay! ¡Yo también quiero ir! Pero aún me falta un año Yo no creo que ir a la escuela sea divertido ¿Por qué? Porque hay que estudiar y hacer tareas No queda tiempo para jugar ¡Uy! No había pensado en eso, Lila Mi primo Arturo va a la escuela y se entretiene mucho Además, aprendió a leer, a escribir y los números Pero cuando uno va a la escuela Tiene que estar todo el día dentro de una sala de clases ¿Y cómo lo sabes si nunca has ido? Debemos averiguar cómo es ir a la escuela ¿De qué forma? A ver, a ver... ¡Ya sé! Preguntemos a alguien que haya ido ¡Sí! ¡Buena idea! ¿Recuerdan a la profesora de música? Sí, era muy simpática A mí me encantaba cuando nos enseñaba las notas musicales Y a mí cuando cantaba Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera ¿Por qué tanta prisa? ¡Queremos hacerles una pregunta! ¿Ustedes fueron a la escuela? ¡Por supuesto que fuimos! ¿Y es entretenido o aburrido? Yo diría que es entretenido Cuando iba a la escuela lo pasaba muy bien No solo estudiábamos Allí conocí a mis mejores amigos ¿Y tú? ¿Por qué no te alegras, Lila? Porque es más entretenido quedarme en casa ¿Qué les parece si jugamos a la escuelita? ¡Sí! ¿Quieres intentarlo? Está bien Juguemos Uno, dos, tres... ¡A jugar! Cierren los ojos e imaginen que están dentro de una sala de clases ¡Sí! Ustedes también jueguen con nosotros Niños, ¿les gusta cantar? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Vamos a cantar? ¡Sí, Lila! Una de las tantas cosas que podemos hacer en la escuela es cantar A, E, I, A, E, I, O, U Las vocales aprendes tú A, E, I, A, E, I, O, U Las vocales aprendes tú Ahora cantemos juntos A, E, I, A, E, I, A, E, I, A, E, I, O, U Las vocales aprendes tú A, B ¡Abeja! ¡Bien! E, B ¡Elefante! ¡Perfecto! Y, B Iguana Sí O de Oso Muy bien Y U de uva ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! Soy otro profesor y saldremos al patio para una actividad al aire ¡Bien! Lila, ¿por qué no vienes? ¿Estamos jugando a la escuela? Y esta es la sala de clases Pero también en el patio de la escuela podemos entretenernos y aprender ¿En serio? ¿Quieres venir? ¡Sí! Vamos, para cuidar nuestro cuerpo haremos un poco de ejercicio ¡Me gusta hacer gimnasia! Primero haremos calentamiento Ustedes háganlo en casa Movemos la cintura hacia un lado Y luego hacia el otro Ahora con las manos tocamos la punta de los pies Así La cabeza la inclinamos hacia un lado Y hacia el otro Y ya estamos listos para trotar ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Ono, dos, uno, dos! ¡Alto! Brazos arriba Brazos abajo Brazos arriba Brazos abajo Agacharse Pararse Agacharse Pararse ¡Buscar algo de color rojo! Busquen algo de color azul Busquen algo de color verde ¡Qué bien lo hicieron, niños! Esta clase es muy divertida Eso que aún no han participado de mi clase de arte Están todos invitados Ustedes también ¿Cuánto les falta, niños? Yo casi termino ¡Listo! Yo también te diré ¡Les presento mi dibujo! ¡Chachán! ¡Oh! ¡Qué lindo tu dibujo! ¿Por qué dibujaste eso? Porque ahora me doy cuenta Que es muy entretenido estudiar en la escuela Me alegra mucho que sea así Niños, soy el transporte escolar Los llevaré a dar una vuelta por el campo ¡Sí! Me gusta pasear contigo, Cirilo Cuando falla la escuela ¿Podrías llamarme tú, Cirilo? ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Cecheche! ¡Oh! ¡Cecheche! 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 ¡Gracias!